porque más de 130 stands, entre ellos el stand de Venus Media y de todo el grupo, así que estamos ya muy felices y queremos hablar al respecto. Nuestra buena amiga Diana, Comunicación de Teletón está en línea con nosotros para darnos todos los detalles. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, hola Rodri, hola a todo el equipo del grupo Venus, ¿cómo estamos? Ya están con sus adelantales puestos para este domingo. Acá Andrea no tiene su olla, su cucharón, o sea, es porque literal ella va a cocinar, así que estás hablando con la persona indicada porque ella es la que sabe toda la precisa de lo que venimos preparando ya para este domingo. Y así como nosotros, muchísimos stands. Así mismo, este domingo, 4 de junio, desde las 9 de la mañana que se abren los portones en el Jockey Club del Paraguay, hasta las 6 de la tarde vamos, por supuesto. Bueno, las entradas van a costar 5.000 guaraníes para la gente que no adquirió su preventa a través de la red UTS previamente. Quienes adquirieron su preventa no pagan entrada porque con los tickets viene una entrada de regalo por cátalo, no ha herido 40.000 guaraníes. Pero de todas maneras es simbólico el costo de 5.000 guaraníes. Bueno, este domingo vamos a tener de todo, vamos a tener menús totalmente variados, paellas guaraníes que estarían asados, asaditos de las manos del grupo Venus. En 2019 comimos unos asaditos deliciosos, cocinados por ustedes realmente. Vuelven, ¿eh? Vuelven. Con las condiciones vegetales también. Y bueno, además de todo lo que vamos a comer y vamos a compartir, vamos a tener shows espectaculares, muchas bandas que van a estar tocando también, un día a base, para todos los gustos va a estar Ricardo Flecha, va a estar Francisco Ruso, va a estar Lía Loco en un espectáculo para niños, niñas y adolescentes también. Y bueno, y las dos, las dos apuestas súper grandes que ponen muy contentos este año, va a estar un stand de la Conmebol con las copas originales de la Sudamericana. ¡Epa! Y copas de un campeonato femenino también van a ser cinco copas que van a estar al alcance de la gente, así que la gente va a poder ir, estar de cerca con esas copas, sacarse fotos. Así también va a estar el Museo de Ciencias de Musi, con experiencias para toda la familia, realmente un montón de actividades y de atractivos gratuitos que la gente va a poder compartir. Bueno, yo tengo una pregunta, así, en la práctica, vamos a hacer un poquitito un recorrido por lo que va a ser el domingo. Yo me despierto y digo, me quiero ir a la comilona de Teletón. ¿Cómo es el proceso? Comenzando con ahí, vamos a ver estacionamiento, de repente si uno quiere en el vehículo, deja a los costados, entro. ¿Cómo es ese proceso? Llévanme por ese proceso. Sí, bueno, te levantas, ¿verdad? Te pones una ropa súper cómoda y vas directo por la calle Cedro. La calle Cedro es la calle por la cual se ingresa también a la mayoría de los conciertos. El estacionamiento es afuera, pero como es domingo, no suele ser tan conveniente. Realmente hay muchísimos lugares alrededor del jockey, zonas desesperadas o zonas faltas también. Se ingresa únicamente por la calle Cedro. Uno ingresa y como he contado hace rato, si no tiene la preventa, paga 5.000 guaraníes, ingresa y ahí hace todo el circuito de la comilona. Adquiere los tickets que son los mismos para poder consumir alimentos como bebidas o postres. Y después ya tiene todas las opciones de la experiencia, ¿verdad? La plaza de los niños para los más pequeños, donde va a haber toro mecánico, globos locos, trepadores, un montón de opciones. Luego pueden ingresar al Museo de Musi también, que es totalmente gratuito, donde tienen la escándal de la Conmebol. Van a haber experiencias y talleres también en vivo. Va a haber un taller de brunch esa mañana a las 10 y media de la mañana. Realmente una vez que ingresan al predio a través de la calle Cedro, ya pueden disfrutar de todo lo que hay en la comilona. Porque está habilitado para todos. Los shows van a empezar a las 9 de la mañana también. Así que nada, van a vivir una fiesta en todos los sentidos. Sí, ¿y cómo hago con el tema? Porque viste que hoy en día la gente está muy acostumbrada a pagar con QR. Andrea. A vivir con el celular y por ahí no tiene efectivo. Entonces, de repente uno para ingresar tiene el 5 mil después y tiene otra vez ganas de comer tal cosa, tiene que ir pagando. Entonces, ¿se puede pagar con QR? ¿Puedo pagar a través de transferencia? ¿Pudimos ayornarnos a eso? Por supuesto, sin dudar luego van a haber post por todos lados. Van a estar los famosos cajeros móviles, que recorren por toda la comilona. Entonces, no es que vos tenés que llegar precisamente a la fila para comprar o acierto tal. Los cajeros móviles te venden al toque a través de cojo, a través de efectivo, referencia a lo que se quiera. Realmente los medios digitales son demasiado necesarios y creo que es algo muy bueno que nos dejó la pandemia también. Para no tener que andar todo el tiempo con el efectivo. O si de por ahí justo no funcionó el cajero, sabemos que podemos pagar a través de medios digitales. Así que desde la entrada se puede pagar con código QR. Fantástico. Di, yo estoy viendo también acá el clima y me encanta porque va a estar hermoso. Una temperatura súper agradable, así que va a ser verdaderamente, así como decías, despertarse, elegir la ropa e ir a disfrutar de lo que cae en la comilona de teléfono. Y ahí nos vamos a ver, Di. Gracias por dejarnos formar parte de un año más. Estamos preparándonos. Yo acá ya tengo mi remera, André, también. Así que nada, estamos a full. Nos vemos domingo. Nos vemos domingo. Yo tengo una pregunta antes de irme. ¿Quién es la chef del buzo? ¡Yo! Andrea Vinítez, quien viste y calza. Yo soy yo. Yo soy tu primera persona. En cuerpo y alma. Vas a probar, Di. Vas a probar. Creo que sí. Esperamos. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Gracias a vos. Diana. Un abrazo a todos. Gracias y un beso para el equipo. Diana Salazar, directora de comunicaciones de Teletón. Este domingo nos vemos ahí. Nos falta que comilona de Teletón después de muchos años.